Nos fuimos viejo Los plebones en DJ yo aquí ando, voy cruzando, jale blanco Los mafiosos y los solos son aliados, 7-7, muy inventado Y en la capi o en GDL, ruleteando, y en el low low, voy gastando Bajas verdes, los Rolexes, ven brillando, y el trabajo, no ha parado Dobletono el AP, doble tono la roleta, doble tono el Maybach, doble tono la copeta Marihuana, super saiyajin, fumando vegeta Como Brian arrebatado, dando vueltas en la jeepeta Yo, no llamo a la conexión, si la conexo soy yo No tengo que confiar en nadie, si tengo mi love No tengo miedo, hace tiempo se encabe todo Compa Eladio, ay,ay, ay Dura doble peda, guío Le doble cinco en la patrulla, y en Camaylos Avanzando, patrullando Pues ya saben la camisa que me cargo Por si se habían preguntado En la capi o en que le voy brillando Bien placosos, somos varios Doble tono el EP, doble tono la roleta Doble tono el Maybach, doble cara, tolo feca Doble shot para estar feliz, esa es la receta Viendo doble ya en el día llevo más de una seta No llamo a la conexión si la con eso soy yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No llamo a la conexión si la con eso soy yo No llamo a la conexión si la con eso soy yo Gracias por ver el video.